El grado 2 corresponde a hospitales de baja complejidad. Y en el grado 3 están los hospitales de máxima complejidad. Este es un hospital de grado 3. Aquí se derivan aquellos casos que requieren de profesionales altamente capacitados y equipamiento avanzado con el que no cuentan otros centros de la zona. Está ubicada en la región sanitaria 6 y abarca los distritos de Florencio Varela, Vera Zategui, Quilmes y Almirante Brown, con una población conjunta de unos 2 millones de habitantes. Se llama Hospital El Cruce por su proximidad con el Cruce Florencio Varela. Por aquí pasan decenas de líneas de transporte público que permiten un fácil acceso al hospital desde toda su área de influencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.